bueno esto es lo que tenemos acá en el parquecito donde se junta la gente este basurero que tiene acá acá tenemos atrás mío tenemos una casa de familia que hay chicos ahí lo vamos a mostrar esto es lo que tenemos acá son contenedores basura infecciones este el intendente que tenemos acá era de san caldo esto es lo que se diga que hay casa de familia acá está la plaza este es el parquecito donde hacen la mesa se junta para comer un asadito en un gasado de basurero esto es lo que se está viviendo acá en el consulta esto es atrás de la estresa donde hay donde hay atrás alguna casa que hay familia que esto ya es una vergüenza como está viviendo en consulta si hay alguna autoridad que la podemos podemos hablar que esto esto tiene que hacer una denuncia penal por lo que están tirando esto de infección para la gente esto trae más coronavirus esto es lo que estamos viendo acá esto